Y ya no quiero pa' tu ser Y ya no la pinte O algo que me llena Que me llame de dolor Y ya no quiero pa' tu ser Y ya no la pinte O algo que me llena Y ya no quiero pa' tu ser Y ya no la pinte O algo que me llena Que me llena Que me llena Y ya no quiero pa' tu ser Y ya no la pinte O algo que me llena Que me llena Y ya no quiero pa' tu ser 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 ¡Bravo! 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 Gracias por la invitación muchachos Os sigan aguanten más ¡Bravo! 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 ¡Gracias! Música 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 Música